Yo valoro a la mujer por nacer de una mujer Y aun te amo en mi peor momento Nadie puede comprender mi religión por tu querer Eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento, momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz por ti mi cielo Hago un pacto con el diablo y le ofrezco Mi alma entera sin pensar en mi futuro Si ha de ser por no perder tu amor Te regalo toda mi sangre y mi fortuna Me hago astronauta pa' llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas por ti nada un mar profundo Enciende una velita en mi armario Luego eres una presión Porque eres mi santa y solamente creo yo sin ti Mi amor Ay, 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 ay Mi santa Ay, 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 ay Mi amor Yo tengo el título a mi fe Pongo en ti toda mi fe Y arrodillo a tu berse Y aunque hablen nunca me arrepiento Mi sacramento fue en tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Cualquier momento Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu par santo, eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento una merita en mi armario, la pobreza, la gracia No hay otro hombre que te ame como Romeo Siente mi amor ¡Hale, Tomatito! No hay otro hombre que te ame como Romeo Luego rezo una oración Porque eres mi santa Y solamente creo en Dios Y en vos